Déjenme les cuento que Triángulo Amoroso, en la historia de la bandera Carla Panini, que era un dueto de cómicas, y Américo Garza, que ahora resulta que es el Mauricio Garcés, de la comicidad, que está en medio de la polémica, se ha dado a conocer que hubo una infidelidad. La tercera en discordia, Fabiola Martínez, quien es conductora, ella destapa el romance que sí tuvo con este señor Américo Vespucio, no, Garza, Garza, y habla hasta de... así. Carla Panini, Carla Luna y Américo Garza no dejan de estar en el ojo del huracán, pues ahora Fabiola Martínez, quien trabajara en el programa Guerra de Chistes, no se quedó callada y reveló toda la verdad sobre cómo inició su romance con el hombre que maltrató a Luna. No, ella no tenía nada que ver con Carla Luna, sí, sí, sí. Entonces, él, yo lo conozco en la gira de Estados Unidos, él era el empresario que nos llevaba. Yo no sabía ni quién era él, ni qué era ex de Carla Luna, nada. Fue algo que empezó como un juego, porque pues estábamos allá, yo estaba separada, o sea, me había dado un break con mi marido, entonces, él no tenía pareja. Hasta, exactamente, hasta después de unos días, yo le pregunto, porque él hablaba mucho por teléfono. Entonces, yo le digo, ¿tienes novia? Me dice, sí. Y yo, ah, ok. Y le digo, ¿cómo se llama? Me dice, Ivette. Fabiola compartió que lo que la trajo de Américo fue lo atento que era con ella. Sin embargo, dijo, el tamaño de ciertas partes de su cuerpo dejaban mucho que desear. Con unos, o sea, pues ya dije que calzaba muy chico, pero pues otros medios, sí. Sí, 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 o sea, sabía cómo, a pesar de que sí, de que tenga eso pequeño. Aunque en un inicio Américo no fue del todo sincero con Fabiola, ella se dio cuenta que él tenía una relación clandestina con Panini. Noticia que le sorprendió, pues hasta donde ella tenía entendido, era la mejor amiga de Carla Luna. Pese a esto, la regio montana continuó siendo la amante de Garza por un tiempo. Y cuando decidió terminarlo, él intentaba amedrentarla a jaloneos. Situación que no permitió y optó por decirle todo a Carla Panini como forma de ponerle un alto. O sea, ella ya sabía, ya conocía el perro que tenía y le empecé a contar todo. Ella me hizo muchas preguntas, pero muchas. Y yo le empecé a contestar todo. Y ella me dijo, no, sí. Dijo, no, pues no tengo ninguna duda. Empezó a llorar, levantó las manos y dijo de que Dios, esta es la prueba que yo te estaba pidiendo. Y en eso llegó Américo. Llega, yo volteé, yo. Y luego de que, él venía así y no me ve. Y luego, pues es blanco y se puso rojo así. Y luego, ¿qué está haciendo aquí? Y yo, te dije. O sea, te lo dije, no me hiciste caso. Y volteó Panini llorando. De que le dijo, ¿te das cuenta lo que hiciste? Yo te amaba. Y ella solo jugaba contigo. Me dijo, ella, eres una maldita. Y me dijo, una maldición. Y luego le dije, ay, qué raro. Aquí en los mensajes dice que soy tu amor. Me burlé ese día, me acuerdo. Agarró una grapadora y me quería pegar. A las cuatro semanas de este episodio, Panini y Garza decidieron llegar al altar. Noticia que sorprendió a Fabiola. Sin embargo, ella siguió con su vida y explicó que después de tantos años rompió el silencio porque estaba harta de que algunos cibernautas levantaran rumores de que ella seguía siendo amante de Américo. Y nunca hubiera salido, te lo juro. Salió por todo lo que está pasando. Entonces dije, lo relacionado. Demasiado. Entonces dije, yo no quiero que piensen que en realidad ahorita estoy con él. Porque no, o sea, no estoy con él ni estoy con nadie. Entonces yo dije, necesito decir ya lo que es. O sea, tal cual es para que ya. Lo mío es una partecita de su karma. O sea, yo no soy su único karma. Su karma es vivir día a día. Su karma ya está en su casa. Y se llama Américo. Con información de Arturo González desde Monterrey, Nuevo León, continúa en Sale el Sol. Es que esta chica trabajaba en Telehit en la época que Las Lavanderas también tenían su programa ahí. ¿Y sabes quién era el productor? Memo del Bosque. Memo del Bosque debe saber más de esta historia porque él era el productor de Las Lavanderas. De ahí ellas saltan a la fama por estar en este programa. Empiezan a hacer su show. Se las llevan luego a Estados Unidos, a Estrella TV. Y empiezan a ganar mucho dinero. Llegaron a cobrar hasta 500 mil pesos por un show. No, no, no me digas eso. Te lo juro. Te lo juro porque yo sé porque en unos palenques les hablaron para contratarlas. Y cobraban medio millón, 250 mil para cada una. A ver amiga, y yo me las encontré en la alfombra roja. ¿Ni las saludé? Pues en un tiempo tuvieron su boom y cobraban muy bien. Entonces por eso empezó Américo como el gran galán a conquistar a esta mujer y a otras porque es inquieto. Y pues las trataba bien, las invitaba a comer, les hacía regalitos. Porque la gente se pregunta, si no es Tom Cruise, ¿por qué tanto pegue? Bueno, tenía su encanto, tenía su encanto. Mira, debe haber tenido o tiene algo el señor este, algo, simpatía, o sea, por lo que dijo esta señorita o esta señora el día de ayer. Tampoco es así que, uy, viva lejos y al norte. No, no, tampoco, pero bueno, o sea, me parece, o sea, es el chisme burdo. Lo que está bien feo es que hay dos niños que no pueden ver a su familia porque la señora, entiendo, Panini se llama, ¿no? Panini y el señor Américo Garza no permiten y además la señora Panini aparentemente se portó muy mal.